Nuestra Biblia en el Proverbio, capítulo 14. Aleluya. Aleluya. En nombre del Lord. Santo, es mucha. Dios es real. Santo, aleluya. Dios es pues. Aleluya. Proverbio, capítulo 14, versículo 1, dice con la bendición del Padre, la deliria, la del Espíritu Santo. La mujer sabia edifica su casa, madalecia con sus manos, la derriba. Y en Proverbios 31, 10, vamos a buscar también, Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Mi alma daba a Dios. Proverbios 31, 10, dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Y vamos ahí mismo, en el capítulo 31, en el versículo 30, dice la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Gloria a Dios. Parte del 30, Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Jesús. Aleluya. En esta noche, Gloria a Jesús. Aleluya. Pues, Señor, ha sido que yo traiga la palabra. Gloria a Dios. ¿Perdón? Conforme a lo que Dios me dé, pues, eso yo voy a traer. Y el mensaje, yo no lo traigo para, aleluya, la iglesia, lo traigo, aleluya, para mí también. Gloria a Dios. Aleluya. Ya que yo entiendo que la palabra del Señor es para todos. El predicador, aleluya, y la iglesia, y a Gloria a Dios. Y el tema de esta noche, yo le puse tres cualidades para una mujer de Dios. Perdón, Gloria a Jesús, que tengo un poquito la garganta. Me ya aceptaba, pero Gloria a Dios. Aquí estamos para adorar al Señor. Y Gloria a Dios, pues, en el día de hoy, estudiando la palabra del Señor, Gloria a Jesús, pues, los proverbios hablan de tres cualidades en una mujer. Gloria a Dios. Y yo diría, ¿verdad? Que en la mujer cristiana, porque la mujer que no le sirve al Señor, pues, Gloria a Jesús, pues, no tiene estas cualidades por cuanto el Espíritu de Dios es el que hace que nosotras, ¿verdad?, podamos tener, pues, las cosas que hemos acabado de leer. Porque no, Aleluya, no ha entrado un molde donde, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que moldea y el que hace el que nosotras, pues, lleguemos hasta hasta la perfección que Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos. En el día de hoy tenemos unas hermanas visitándonos a nosotros, Gloria a Dios. No es que la mujer, Aleluya, cristiana, es perfecta, pero sí estamos tratando, ¿verdad?, y luchando por alcanzar esa perfección, Gloria a Jesús. Y le voy a decir más, Gloria a Dios, pero hay muchas mujeres que no le sirven al Señor también y que tienen unas cualidades muy bonitas, Gloria al nombre de Jesús, y tienen cualidades como si fuesen unas mujeres cristianas, pero Gloria a Dios, eso va a ser el Espíritu de Dios en nosotras. Y yo hoy me voy a referir a la mujer de Dios, Aleluya, que somos Aleluya por nosotras las hermanas, por esta noche es noche de damas, Aleluya, y hoy el Señor que, que puedo traer a las damas, Gloria a Dios, y el Señor me llevó directamente aquí. ¡Wow! Yo dije, ¡Wow, Señor, este fue terrible! Porque, de la nada, Gloria a Dios, Dios viene y te muestra, y Dios viene y te da, alabándose en el nombre de Jesús. Y fíjense, hermano, que yo puse estas tres cosas y yo dije, es maravilloso porque la Biblia nos relata aún más cosas de la mujer, Gloria a Dios, pero específicamente que el Señor me dio estas tres. Y yo, Gloria a Dios, pues voy a hablar conforme Dios me dé de estas tres, Gloria a Dios. Proverbio 14, uno dice, la mujer sabia edifica su casa, pero más abajo usted ve y dice que más la necia con sus propias manos la derriba. Gloria a Dios. La mujer sabia, ¿por qué la mujer sabia? porque la mujer sabia sabe cómo va a actuar en ciertas situaciones. Bendito el nombre de Jesús. La mujer sabia se detiene a meditar, a pensar. Y la mujer sabia pues no hace decisiones rápidas, sino que medita y trata de buscar una forma, una solución a la situación. Vemos, Gloria a Jesús, aleluya, que la Biblia nos habla de muchas mujeres que fueron sabias, alabado Dios. Y hoy en día hay mujeres sabias también, Gloria a Dios, no es que no existen, existe la mujer sabia, Gloria a Dios. Hay muchas mujeres que son bien prudentes y una de las prudencias de la mujer, Gloria a Dios, y no tan solamente de la mujer, sino también del hombre. Aquí se especifica la mujer, pero son cosas que también pueden tener también el hombre, Gloria a Dios. Y una de las prudencias es poder uno, de ser cabio, es poder refrenar su lengua, porque casi siempre cuando tenemos una situación en medio del problema, de la situación, pues muchas veces hablamos rápidamente y tomamos rápidamente decisiones. Yo estuve, ¿verdad?, hablando los otros días y certificando, ¿verdad?, pues voy a decir que voy a hablar de mí, no voy a hablar de ustedes. Aleluya, sino que voy a hablar de mi persona. Al principio de que yo me ahondé con mi esposo, ¿verdad?, cuando las parejas se juntan, pues como que es que están empezando a conocerte y las mañas y las costumbres pues son diferentes y como que no caemos en el molde rápidamente. Y yo recuerdo, gloria a Dios, pues una vez que se levantó, gloria al nombre de Jesús, pues una vez como de discusión y desacuerdo, ¿verdad?, pues yo arranqué, gloria a Dios, aleluya, y me metí en el clóset y empiezo a sacar mis cosas, gloria a Dios, y a sacar mis zapatos y mis cosas para irme, gloria a Dios. y me recuerdo que mi esposo me dijo, si te vas, cuando vuelvas, yo voy a estar aquí, aleluya. Y fíjense hermanos, que en aquel momento Dios me dio sabiduría, porque si llega a ser otra mujer, dice, pues haz lo que te dé la gana y haz lo que quieras y yo me voy y si te quieres ir, vete tú también y sigue por ahí, ¿verdad que sí? Porque muchas mujeres así lo hacen, pues eso es lo que yo le acabo de decir, a la ligera, pero no, en ese momento Dios me dio sabiduría y en ese momento cuando Él me dijo esas palabras, yo, hasta ganas de reír me dieron, porque yo lo que hice fue que empecé a poner todo para atrás de nuevo y empecé a organizar todo, yo dije, espérate, déjame cogerlo un poquito más sola, ¿verdad? que este lo está cogiendo muy en serio, hay que cogerlo con más calma porque va a irse y se va y se va y yo me partizo así que en ese momento pues predesté ¿verdad? me pensé medité en la situación y lo mejor que hice fue tranquilizarme y ahí pues, si usted lo mira bien es hasta cierta sabiduría y ahí edifiqué mi casa, mi hogar, edifiqué mi matrimonio, gloria a Dios, ¿por qué? porque no eché leña al fuego como dicen no, no encandiré la situación sino que y miren, a mí han pasado tantas experiencias así en otra ocasión yo recuerdo gloria a Dios porque al principio me he junté con mi esposo mi esposo no me da problemas a mí pero yo tenía muchos problemas con mi familia y yo tenía problemas de salud entonces como la única persona que yo podía descitarme era con él bendito el nombre de Jesús así que el pobrecito que pasa acaban las penas y yo recuerdo gloria a Dios a las luchas que hubieron ocasiones en que yo verdad pues hacía cosas así él me encendía me encendía como dijo la noche fuerte él dijo que el monstruo pues a mí me salía el monstruo casi siempre aleluya pero ya él lo domó y ese monstruo está domado y el Espíritu Santo lo domó aleluya porque miren iglesia el pastor iba a preditar le daban un mensaje a predicar en un lugar y me dio a mí con discutir y con pelear con él pues así por nada pues yo no sé parece que estaba empichonada todavía entonces pues yo empiezo a discutir con él y el pobre hombre tratando de esquivar la situación ¿verdad? de... pues como yo sé que hacen muchos hombres porque las mujeres son un poquito gravas son como las chihuahuas este entonces los hombres muchas veces tratan de esquivar tú sabes coger la cosa con calma y a veces no se cae tú sabes que el chihuahua no se puede pulgar mucho que se te pega pues él hacía eso tratando de tranquilizarme y él una me dice a ti te está usando el diablo y eso me encandiló me prendió más ahora soy el diablo le dije ahora yo soy el diablo ¿verdad? entonces pero que él no es tranquilo pero fíjense lo que es lo que es mi Dios cuando Dios está metido en el asunto ya era el momento de él salir entonces pues estábamos vistiendo vestidos y todo ya para salir yo así me iba gloria a Dios entonces cuando estamos en el vamos a tomar el ascensor para bajar porque estamos en un séptimo piso él me dice ay se tocó ay yo voy a traer el mensaje de la semilla de mostaza y yo tengo el digo ay yo no tengo las semillas no son de las puse perdón y yo yo vine así me le pegué y le puse el dedo encima y le dije míralas aquí mire hermano allí sé pues yo no sé como que yo mis peleas son raras porque yo no soy rigorosa y mis peleas son como como si no peguaran nada entonces yo creo que Dios que me ha dado esa forma para poder lidiar y cuando le digo así míralas aquí y lo más contento nos contentamos y lo más contento nos fuimos por el servicio mire hermano y era el mismo diablo que me estaba usando aleluya yo lo reconozco porque cuando él empieza a predicar el mensaje de la semilla eso fue glorioso allí se dejó sentir la presencia del señor había un hermano que cuando él le repartió las semillitas de mostaza y cuando el hermano tomó la semilla en su mano ese hermano cerró el puño y lo dejó esa semilla ahí porque él no quería que esa semilla se le perdiera y le decían que abriera la mano y él decía que no que no que él no iba a abrir su mano porque él no quería que esa semilla se le fuera a perder y él creía él tenía la fe que esa era su fe confiando gloria a Dios y creyendo y Dios se manifestó en una manera terrible esa noche hubieron sanidades y hay personas que se entregaron al señor ustedes como muchas veces tenemos que tener la mujer de Dios tiene que tener calma tiene que ser sabia como va a ser las cosas aun en medio de la crisis porque muchas veces somos probadas aleluya y somos probadas porque el señor no que el señor no sepa porque el señor sabe todo lo que damos nosotros las mujeres para que nosotras mismas veamos a donde nosotros estamos en deficiencia y tenemos que buscar la forma de arreglar esa situación porque muchas veces las mujeres como yo digo yo se lo digo bromeando pero muchas veces las mujeres no queremos aceptar las realidades aleluya si hay alguien más sabio si hay alguien más entendido si hay alguien más espiritual gloria a Dios y nos da un buen consejo vamos a tomarlo aleluya eso es ser sabio no enojando mire hermano yo soy la pastora de este lugar y a mi se me han secado dos damas para darme consejo y ya no le he dicho ah no pero yo soy tu pastora todo el mundo tiene que dar consejos a mi yo te los puedo dar a ti no yo no no se me sube a mi eso a la cabeza porque yo sé gloria a Dios aleluya que hay ancianas en las casas de Dios no es que tengan cara anciana en el evangelio en el conocimiento de la palabra mujeres de Dios que se meten con Dios que Dios les revela que Dios les muestra son mujeres con sabiduría entonces ese consejo viene y ese consejo es para edificar nuestra vida para edificar nuestra casa espiritual mire que más adelante dice y la mesia con sus manos la derriba porque no no se le tiene a prevenir a pensar no se le tiene a calcular las cosas porque no le importa nada lo rompe todo lo destruye todo cuantas mujeres no han empezado se han casado y en ningún año ya el matrimonio se le ha roto porque tenemos que ser sabias saber lo que es bueno para nuestro matrimonio saber cuál es la vitamina para el matrimonio qué es lo que ayuda qué es lo positivo porque yo les voy a decir esto hermano y son cosas verdades y reales gloria a Dios aleluya muchas veces también va de la manera que nosotras hemos sido criadas como nuestra madre nos ha enseñado verdad pero también nosotras tenemos que aprender de la misma vida porque la que no ha sido enseñado tal vez que no ha tenido una madre propia o que ha sido criada de otra forma bendito Dios pero tiene que pedir esa sabiduría a Dios porque dice demandarle la sabiduría a Dios y Dios te lo dará Dios te va a la sabiduría Dios te va a dar conocimiento para que tú se pariría con la situación porque Dios lo que quiere es que tú edifiques no que destruyas y nosotras gloria a Dios aleluya muchas veces empezamos a mire una de las experiencias más también que yo tuve fue que cuando yo tenía una terapista ella me daba terapia entonces hablaba conmigo le dije que cuando yo empecé con el pastor pues yo estaba enferma y tenía muchos problemas psicológicos entonces pues yo iba a terapia y entonces le dije a ella yo me voy a casar y me dijo de verdad yo le dije sí me voy a casar y pronto y ella me dice pero pero tú estás ready para eso y yo le dije sí yo no dudé en decirle yo le dije rápidamente sí entonces ella me dijo pero pero tú sabes lo que lo que se requiere más un matrimonio lo que tú sabes que la responsabilidad la seriedad de un matrimonio bueno es la primera vez que me voy a casar yo yo no tengo experiencia en el matrimonio se pongo todo el mundo ¿verdad? todos los que se casan por primera vez pues nadie va sabiendo porque uno va aprendiendo a través del tiempo y las experiencias pero yo le dije una cosa a ella yo le dije fíjate yo estoy segura tú sabes por qué porque yo voy con la mentalidad de que voy a dar no de que me den a la mano de Dios ¿cómo me explico? bueno que yo lo hago con la mentalidad de dar amor de dar comprensión de dar cariño de ayudar de ser una amiga de ser una madre de ser tratar de ser todo lo que yo pudiera positivo a ese hombre para que ese hombre se sintiera completo con la compañera que Dios le había dado entonces yo era con una mente positiva creyendo que yo podía hacerlo si Dios estaba conmigo yo podía hacerlo y ella me dijo ay bendito de verdad que este es libre lo que tú acabas de decir y yo le dije sí porque ¿sabe por qué? porque cuando tú vas dispuesto a dar vas a recibir gloria a Dios cuando tú estás dispuesto y positivo a hacer el bien tú vas a recibir bien porque tú no me digas a mí que tú vas a hacerle bien a alguien y que tú vas a tratar con amor a alguien y esa persona te la coge el odio eso es imposible que si tú tratas a una persona probablemente que le das cariño que le das afecto que la comprendes que la ayudas que esa persona no te vaya a querer es imposible pues yo pensaba si yo pensaba yo voy a dar a dar de lo que yo tengo de lo poco que tengo gloria a Dios y lo que Dios me dé para dar eso yo voy a dar y voy a hacer todo lo posible por ser la mejor mujer aleluya con esto yo no quiero decir que usted se deje masoquial tampoco es eso porque a veces pensamos muchas mujeres dicen ah pero que tampoco porque a veces que los hombres esto y los hombres aquello pero nada porque el hombre es igual que la mujer todos somos seres humanos todos tenemos maña y todos tenemos cosas que no son buenas y tenemos cosas que son buenas así que no hay ninguna diferencia yo para mi para mi opinión propia yo creo que todos somos iguales pero que tenemos que saber lidiar con las situaciones que tenemos que saber con la sabiduría que vamos a tratar las situaciones que vengan a nuestra vida porque a veces por una torpeza por no decir necedad porque ahí habla de necia la mujer necia es la que destruye por una necedad una torpeza nuestra puede destruir el matrimonio puede destruirlo una sola palabra mire una sola palabra porque muchas veces nosotras las mujeres tenemos que ser bien cuidadosas ¿cómo? bueno como le acabo de decir siempre el matrimonio tiene sus situaciones sus confrontaciones tus desacuerdos porque no van a estar de acuerdo en todo bendito el nombre de Jesús el matrimonio va a tener cosas en que uno va a creer una cosa y otro va a creer otra pero no para eso se tiene que levantar una contienda si no queda en algún acuerdo es tu opinión y esta es la mía y vamos respetándola y así pues no hay problema pero cuando nosotros empezamos a ver faltas en nuestro compañero y empezamos a señalar esas faltas y empezamos a buscarlo y muchas veces yo veo a otras mujeres condenándolos porque le dicen cosas que yo digo Dios mío ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que una mujer que sabe que ese es su esposo que ese es su carne ese es su cuerpo ese es el compañero que Dios le ha dado lo ponga por el suelo y a veces hablamos hasta las cosas íntimas que son solamente del esposo y de la esposa miren ni aún de los hijos porque ahí no caben los hijos ahí eso es solamente del vínculo matrimonial del matrimonio la esposa y el esposo y nadie más y hay mujer que yo la he escuchado muchas veces yo me he quedado como lo dijo el pastor de la noche la rodada porque empiezan a hablar cosas íntimas ah que si mi esposo es así que si mi esposo hace esto y aquello y yo digo eso está tan mal porque ¿sabe por qué? porque a la larga tú te vas a ir a la cama con él ¿verdad que sí? entonces a la larga pues todo se va a tranquilizar las aguas van a bajar ¿verdad? y todo se va a volver a su sitio entonces yo diría actuamos entonces hipócritamente porque entonces decimos te amo cuando te estábamos espellejando y tú no sabes con quién tú estabas hablando y esa persona se lo dice a otro y ese otro a otro y a otro y cuando viene a ver pues tu marido tranquilo caminando por el sitio no sabe él aleluya que el testimonio de él su propia esposa su propia compañera lo echó al piso gloria a Dios aleluya lo destruyó mira a veces lo matan espiritualmente lo matan lo destruyen y eso no es una mujer sabia y le voy a decir algo muchas veces llega hasta los oídos de los propios esposos porque siempre hay alguien que se atreve a decírselo mira tu esposa dijo esto así 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 y por eso es que yo digo que a veces por una palabra por algo que uno diga puede destruir el matrimonio por eso es que aquí habla que la mujer sabia edifica su casa la mujer sabia sabe lo que va a hacer para que su casa no sea destruida para que su hogar sea edificado bendito Dios porque ama su hogar ama lo que Dios le dio bendito el nombre de Jesús se preocupa por lo que Dios le dio entonces muchas veces tenemos que ponernos en el otro lugar aleluya porque yo les decía yo no soy una mujer perfecta ustedes yo estoy hablando de la palabra del Señor lo que me dice la palabra del Señor yo no soy una persona perfecta pero muchas veces me he puesto en el lugar de mi esposo y he dicho wow es verdad que no es fácil póngase en el lugar de la otra persona cuando usted vea esto así estoy pasando esto no tan solamente del esposo sino también del compañero del hermano y de iglesia póngase póngase en su lugar porque tú no sabes lo que cada persona tiene lo que cada persona está llevando la cruz como un cuán pesada la está sintiendo porque hay días que usted se echa la cruz y usted camina no camina usted corre con la cruz pero hay días que usted se echa la cruz como que no puede dar ni un paso yo no sé cuánto de ustedes se han sentido así pero a mí me ha pasado a mí a mí me ha sucedido que hay veces que yo no he tenido fuerza con esa cruz y la llevo arrastrándola porque no puedo con ella me siento sobrecargada y me pregunto ¿será esta mi cruz o me la verán cambiando por otra más pesada? aleluya pero no Dios no te la cambia Dios lo que te dice es que Él te ayuda a llevarla aleluya que Él te va a dar la fortaleza la fuerza que tú necesitas y tú quieres ser una mujer sabia tú quieres ser una mujer que edifica tu casa tú quieres ser una mujer entendida entonces tú le vas a decir a Dios Señor solamente la sabiduría la puedes dar tú el conocimiento lo puedes dar tú Señor tú eres el que me enseña porque tú eres el que sabe a la perfección que yo tengo que estar tú sabes lo que necesita mi vida por tanto dámelo tú empezamos a ver como Dios nos da sabiduría en momentos precisos usted mismo después dice oh Dios mío verdaderamente que en otros tiempos yo no hubiera sido así pero pero me he dado cuenta que Dios está administrando ya mi vida que Dios está haciendo algo conmigo porque vemos que hubo un cambio que no fue de nosotros sino fue que el Espíritu de Dios lo hizo ¿por qué? porque usted lo pidió porque usted lo reclamó bendita en nombre de Jesús y vemos también en el proverbio 31 10 que dice mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piernas preciosas fíjense hermanos miren que versículo tan precioso aleluya miren que versículo aleluya mujer virtuosa una mujer con virtud una mujer que sabe lo que va a hacer una mujer que viene adoptada con conocimiento aleluya de lo que va a hacer en cualquier situación de su vida cómo va a ministrar cómo se va a desarrollar bendito el nombre de Jesús miren hermano aunque usted no lo crea usted no me ha conocido a mí de mi pasado pero si yo fuera a aquella persona de mi pasado aleluya es totalmente diferente a la que usted está viendo hoy en día aquí bendito el nombre de Jesús la manera en que yo viví ahorita mi hermana Ríe ya me conoció un poco pero amor y a Dios aleluya la manera en que yo fui enseñada las cosas que yo vi en mi casa en mi hogar eran totalmente negativas a lo que hoy en día yo soy pero eso lo dije ahorita que eso también va muchas veces en la enseñanza pero muchas veces cuando no fuimos bien enseñados y no fuimos bien incluidos en cómo íbamos a trabajar las mamás se ocupaban de enseñar a las hijas y los papás se ocupaban de enseñar a los hijos a ser buenos hombres y cómo el hombre el trabajo del hombre cómo empieza cómo debe desarrollarse en el hombre una vez que ya sea adulto y vaya a casarse cómo él va a administrar en su hogar la clase de hombre que va a ser cómo va a respetar cómo va a lidiar de las ciertas situaciones así las mujeres también ¿verdad? pues las mamás se ocupaban y las que tenían abuelita pues la abuelita se ocupaba por enseñar instruirle el buen camino cómo enseñarle cosas buenas y positivas pero gloria a Dios yo aprendí algo aleluya pero no lo no lo atesoré para mí yo lo dejé pasar porque yo no sé si Ricky se acuerda gloria a Dios ya tenía algunos porque siempre los rumores se vuelan ¿verdad? y mi hogar era un hogar donde mi mamá le servía al Señor pero mi papá no mi papá comaba entonces cuando mi papá llegaba a mi casa eso era una pelea hermano del mismo diablo Señor los de prenda mire volaban los platos de la comida por dos lados mi papá tenía una costumbre que los viernes que era que se cobraja él llenaba y se sentaba en la sala y le decía a mi mamá que le gustara café mi mamá tenía que estar ahí al día y él ahí empezaba a tirarle los chavos de hacer la compra se los tiraba al piso se los llegaba por todo el piso para que ella tuviera que noblarse a recogerlo esa fue la vida que yo vi eso fue lo que yo viví cuando mi papá buscaba cualquier cualquier excusa para hacer una pelea para empezar a pelear y pegarle a mi madre cuando muchas veces yo vi a mi papá pegándole a mi mamá y mi mamá corriendo por los montes con nosotros eran los seis eran las cosas negativas que vi en mi vida pero cuando yo me fui a casar yo dije yo no quiero esto yo no quiero esto en mi vida ya yo viví esto esto es negativo esto no me ayuda esto no me hace a mi progresar al contrario yo voy a destruirme y voy a destruir el que está a mi lado y contagiar a mis hijos porque eso los hijos lo hicieron de generación en generación lo que los hijos ven en nosotros es lo que ellos aprenden entonces pues muchas veces verdad pues yo aprendí mi mamá me decía cosas buenas pero también yo veía cosas negativas pues yo cogí las buenas a seguir guardando para el día que me tocara pues yo sabía de donde sacar de ese bulto de las cosas positivas de las negativas no tenemos que acosarnos mucho porque llegan bien fácil las negativas llegan facilito porque el diablo se encanta de traerlas aleluya yo aprendí y yo aprendí y yo le estaba dando un consejo a una persona a una dama y le estaba diciendo mira no es que uno como le dije ahorita que usted se deje masoquear y que usted se tire al piso del hombre para que le pasen por encima no es eso pero la mujer se bienifica a su casa y nosotros tenemos que ser mujeres cariñosas mujeres sumisas en vez de buscar guerra buscar paz buscar la forma de conquistar nuestros maridos mire por ahí en el mundo dicen cosas que son locuras usted no tiene que ponerse ninguna tanga para conquistar a su marido yo no creo en eso si usted se la pone póngase la tengo un problema con eso pero lo que quiero decir que eso no es la fórmula esa fórmula no es la que trabaja hay otras tangas que usted puede utilizar aleluya el cariño verdad Pablo el cariño el afecto cuando su esposa se acerca con mucho cariño pero mi amor cogelo con calma porque en el trabajo se están haciendo la vida de cuadritos y a veces ellos llegan que no soportan que están que no tienen vista y están molestos y ustedes ven que bajaran la silla y la tiran porque es que quieren desahogarse pero no no le hizo nada a ti solamente a la silla oh gloria a Dios aleluya pero tú se dejan tirando las cosas que aquí la que compro las cosas soy yo y por ahí sigue la pelea verdad que sí y cuando mira hay un revolucas que el vecino viene participando en las peleas pero la mujer sabia no hace eso no cariño que te pasa siéntate descansa tranquilízate mira las cosas Dios va a tomar acción en todo Dios va a pelear por nosotros y ustedes a Dios están alterados como que hay algo que lo tiene en fuego usted va a tratar de calmar ese fuego usted va a tratar de echarle agua a ese fuego para que se calme gloria a Dios busque la forma gloria a Dios aleluya pero tampoco los acosen déjenlos respirar porque cuando una persona está así aleluya tampoco quiere que se le dancen encima gloria a Dios negocio ya llegaste el trabajo años de rápido para que me lleves a volver el hombre le da nada de matar aleluya tranquilo tranquilo cógelo con calma déjalo que se tranquilice déjalo que se calme aleluya dale algo para que se refresque una limonada dale algo tranquilízalo busca la forma de tranquilizar de traer la paz de traer la tranquilidad al hogar gloria a Dios aleluya para que tú veas como Dios el Espíritu Santo se mete en ese hogar y tú vas a decir oh Dios mío que es bueno gloria a Dios aleluya que mi hogar mola la paz de Dios la gracia de Dios está aquí gloria en nombre de Jesús porque una mujer virtuosa una mujer capacitada una mujer que está orientada que sabe como lidiar en cada situación de su vida yo necesito el nombre de Jesús mira 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 como dice mujer virtuosa quien la hallará es una pregunta quien la hallará porque es que no hay muchas cuando dice esto el propiedad el propiedad el propiedad gloria a Dios queriendo decir porque este Salomón era sabio sabio y sabía lo que estaba diciendo quien la hallará quien la encontrará quien 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 encontrará la mujer virtuosa yo digo dichoso el que encuentra la mujer virtuosa mira hombre de Dios que estás aquí en esta noche tal vez tú tienes la mujer virtuosa pero tienen que trabajar en el asunto tú ves como que no pero sí tú sabes por qué te voy a decir que sí gloria a Dios porque es una mujer de Dios aleluya y por cuanto es una mujer de Dios Dios va a capacitar y le va a dar virtudes solamente hay que empezar a escarbar para desarrollar esas virtudes que están ahí enterradas que tal vez tú no le has dado humo empieza a usar la mujer de Dios empieza a ministrar lo que Dios te ha dado lo que Dios ha puesto en ti el tesoro porque mira es un tesoro mira lo que dice aquí dice quien la hallará porque su estima usted es estimada y es la mujer de Dios usted es estimada dice estimada sobre su estima sobrepasa largamente a la de las herras preciosas no te están comparando con cualquier cosa mujer tú no eres cualquier cosa el diablo te dice que tú no puedes el diablo te dice aleluya que tú eres poca cosa el diablo te dice que tú vas rumbo al fracaso pero eso es mentira del diablo porque tú eres una mujer miliposa hoy en día yo te lo digo está ahí en la palabra tú eres una mujer virtuosa tus capacidades tienes que empezar a crecer la gloria Dios aleluya para que tú veas como Dios te va a dar aleluya la victoria en eso que hasta ahora tú no has podido lograr porque como no lo has desenterrado como no lo estás usando pues tú te crees fracasada tú te crees perdida tú te crees que no tienes para hacer nada pero tienes tienes porque eres más estimada que las piedras preciosas ahorita ya ahorita cuando yo termine el mensaje yo te voy a dar algo aleluya y tú lo vas a mirar perdón lo vas a mirar y no es no es como decir una piedra preciosa pero más o menos vas a contemplar lo que eres tú cuando veas esa piedra aleluya cuando veas esa perla tú tú compárate ve ve a la a la como donde tienen las prendas ¿cómo se llama? la joyería ve a la joyería y mira las prendas más caras que hayan allí visita la joyería vete los diamantes más caros y diga allí mirándolo yo soy más valiosa que tú aleluya yo tengo más valor que tú podrá valir miles y miles de pesos podrá valir millones gloria a Dios aleluya pero aquí dice aleluya que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas mujer de Dios tú eres preciosa el diablo me dice que tú eres fea el diablo me dice que te pongas aquí aquello porque tú eres fea mentira del diablo Dios no hizo mujeres feas porque Dios es un Dios perfecto y por cuanto eres un Dios perfecto todo lo que Él hace es perfecto tú no necesitas ayuda de nada porque la ayuda que tú necesitas se llama Jesucristo cuando tenemos asumir nuestros corazones ahí os tenemos todo gloria a Dios ahí sí que empezamos a dar el brillo de esta pérdida preciosa gloria a Dios aleluya gloria a Dios en un sueño yo tuve gloria a Dios que alguien me dijo toma y me me dejó así la mano cuando yo abrí la mano me soltaron una una piedrita verde era una esperanza y me dijo ese eres tú oh gloria a Dios aleluya porque gloria a Dios Dios me estaba diciendo lo que hoy en día te está diciendo a ti iglesia Dios me estaba diciendo que yo era más preciosa que esa perla que esa piedra oh gloria a Dios aleluya Dios nos dio a nosotros algo especial oh mujer de Dios Dios te dio algo que nadie te puede dar que el hombre que el dinero que la fama que nada en este mundo nos puede dar solamente lo da Jesucristo solamente lo da el Espíritu de Dios cuando esa mujer aleluya es virtuosa cuando esa mujer sabe lo que va a hacer que no se equivoca que no comete errores gloria a Dios aleluya en los momentos precisos que Dios quiera que tengas victoria Dios te da victoria y tú dices ¿por qué me pasó esto? y no entiendes porque Dios te está dando victoria con cuanto tú estás trabajando con la virtud que Dios te ha dado aleluya que lindo ¿verdad? si tú te sentías poca cosa de hoy en día yo te digo siéntete mejor que cualquier piedra si tú tienes una sortija de diamante mira yo soy más mayor aleluya tú no tienes precio pero yo el precio mío el precio mío te voy a decir cuál es el precio mientras tú valgas millones aleluya de dólares pero el precio mío se llama sangre preciosa que fui conferrado en la cruz del Calvario y no hay nada que pueda compararse a la sangre de Jesucristo oh gloria a Dios eso sí que brilla eso sí que resplandece oh gloria a Dios qué lindo es ver una mujer de Dios totalmente llena de las grandezas de Dios aleluya que cuando te ven caminando por la calle de lejos te digan Dios te bendiga porque reconocen que tú eres una mujer de Dios aleluya que cuando te encuentres en las tiendas se te quedan mirando y tú no entiendes por qué y no digas que te piden monos en la cara digas que soy una piedra preciosa por eso es que te miran por eso es que te persiguen por eso es que me gustan por eso es que me gritan gloria a Dios aleluya porque tú aleluya has sido estimada más que las piedras preciosas ay qué lindo gloria a Dios así que si te sentías mal aleluya cuando alguien te miraba alguien que tú no conoces que tú no sabes quién es que tú no sabes piensa ahora mismo o después que te pase esta experiencia y dije que yo soy una piedra preciosa aleluya oh gloria a Dios en Proverbios 31 30 gloria a Dios aleluya dice la mujer que teme a Jehová esa será alabada lo que te acabo de decir ahora mismo oh qué lindo cuando dicen esa mujer es una mujer de Dios que no tengas que decirlo tú no 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 que no tengas que decirlo tal vez ni tu esposo ni tu hermano ni tu primo que lo diga a otro gloria a Dios alguien que no te conoce que te alabes es una mujer de Dios es una mujer que busca de Dios es una mujer sabia de Dios es una mujer que se da para Dios es una mujer que se guarda que se ha guardado para Dios aleluya no sé el nombre de Jesús y te comparan y dicen ella es diferente oh gloria a Dios porque usted y yo somos diferentes mujer de Dios usted y yo somos diferentes tenemos que ser diferentes nosotros tenemos que tener un cambio gloria a Dios en nuestras vidas porque Dios nos está estimando como algo grande y como algo grande nosotros tenemos que actuar vivir aleluya aleluya gloria a Dios cuando Dios nos ve de esta forma cuando Dios se ha visto de esta forma y te lo ha dicho aquí por un sabio aleluya anota esas tres cosas cuando tú estés en los momentos más depresivos de tu vida aleluya porque también vienen entonces tú te buscas esos tres versículos y tú dices soy sabia y tú dices soy mujer virposa y tú dices soy mujer alabada usted en nombre de Jesús temerosa que bueno gloria a Dios temerosa de Dios una mujer que se cuida aleluya de hacer cosas que sabe que no son agradables al Señor una mujer que cuida su testimonio una mujer que se guarda de hacer el mal una mujer que trata de mantenerse en la línea correcta una mujer intachable gloria a Dios aleluya que tal vez puedan decir que como dice la Biblia que digan lo que digan pero que sean mintiendo que no sea verdad gloria a Dios porque si es verdad estamos virtis oh gloria a Dios aleluya no, 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 no que nos digan lo que quieran que nos señalen que nos condenen que nos digan brujas feas pero tú y yo sabemos que eso es así aleluya oh gloria a Dios ¿por qué? porque somos mujeres temerosas de Dios y andamos conforme a la palabra de Dios aleluya y aunque no haya muchas oye esto aunque no haya muchas que ya aleluya queden muchas en esa estima en ese lugar gloria a Dios aleluya temerosas de Dios porque todo el mundo se llama así pero no es que se llame uno es que lo llamen a uno es que Dios diga esta mujer es temerosa este hombre es temeroso porque este hombre respeta mis leyes este hombre respeta y esta mujer respeta mi palabra este hombre anda íntegramente gloria a Dios aleluya trata de buscar la perfección cada día más no es que tú vas a ser un santo pero déjame decirte que la Biblia habla que nosotros somos los santos de Dios alabado sea el nombre de Jesús aleluya y si todavía tú tienes una mente pensando que tú no eres santo sácame esa araña gloria a Dios aleluya porque te está impidiendo llegar ahí gloria a Dios aleluya y mientras estemos pensando negativamente no vamos a poder prosperar positivamente y llegar hacia adelante porque tenemos que limpiar nuestra casa espiritual de las cosas negativas para que entre las positivas gloria a Dios aleluya cualidades para una mujer de Dios tres cualidades tres cosas que la mujer de Dios no debe de faltar alabados en nombre de Jesús y yo quisiera que en esta noche nosotros nos llevemos grabado este mensaje que nos lo llevemos para usarlo en el momento preciso porque es un alimento a nuestras vidas es un bálsamo a nuestra alma gloria en nombre de Jesús Dios te guarde Dios te bendiga hasta aquí la palabra que el Señor me ha dado si hay alguien que necesita la oración pase al frente gloria a Dios si hay alguien que necesita restauración necesita fuerzas nuevas necesita aleluya de Dios aquí está el altar abierto puede pasar gloria en nombre de Jesús estaremos orando gloria a Dios Dios le bendiga Dios le guarde y hasta aquí mi parte me estaba ayudando el que promete cumple tengo unas cositas para las damas gloria al Señor como a Yolanda gloria a Dios gloria a mi Rey aleluya Carmen y Yari venga es un serio ahí está la piedra que yo le hablaba ese es un marcador usted lo saca de ahí y lo otro es un llaverito hermana Lina y las otras hermanas pasen gloria a Jesús Brille Valdalí me le llevan a la visita también de Dalila Carmen Dalila ven algo sencillito pero con mucho amor iglesia porque te amo que me falta que me falta no se queda ninguna todas cogieron amén vamos a orar vamos a ponerse de pie y crees que vamos a orar por las hermanas que están al frente y gloria a Jesús y me vistes a mí cuando nadie me vio y me viste el nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amazes a mí porque me amazes a mí porque me amazes a mí 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 yo te amo te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más me vistes a mí cuando nadie me vio me amazes a mí cuando nadie me amó y me viste el nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amazes a mí y me amazes a mí porque me amazes a mí me amazes a mí me amazes a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!